Y ahora es Vergesio, le dice de todo Vergesio al árbitro también Como decíamos ayer, profe, hay jugadores que arrancan el partido enojados En Peñarol hay unos cuantos, en Nacional también Saque de costado, no había cobrado tiro libre en definitiva Saque de costado, le va a pegar del fondo a Liverpool La pelota larga que viene buscando Fernández Para de cabeza y devuelve Díaz Díaz que recibe por intermedio de Figueiredo Y se apoya atrás para que reciba Fernández más adelantado La pelota la tiene ahora y engancha el equipo negro azul Figueiredo abre para el sector derecho para García Y este toca para Viera Y a Viera se le pasa por debajo de las piernas La perdió Díaz, la quiere recuperar con falta Pero dice que siga el árbitro porque va Armando Hermende Trepando por el sector derecho Va llegando Nacional, la va a tirar, remató al arco Pero se encontró con una muralla Y ahora le queda dividida y a medias Lo desplaza muy bien con el cuerpo El tricolor al chaguero Pérez que iba a marcar Tira un túnel, le queda adelante otra vez Tiró el centro, segundo palo, cerró a medias Ay, Lentinili que había quedado Despejó de cabeza a García Se va afuera, saque de costado para Nacional Más peligroso el tricolor en arranque Va a sacar a Almeida, lateral cerca Del banderín del córner, la pide Gonzalo Bergesio en el área Va a sacar a Almeida largo Cae en el área chica, la peina Bergesio Gol, gol, gol Gol, 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 imposible que te pase Pero que le importa a Bergesio, el lateral de Almeida al gol de Nacional, lo veíamos, estaba concentrado el bolso, esos goles que no podés recibir o esos que no podés hacer un lateral largo de Almeida, llegó al área chica, Vergesio solamente la peina, el segundo palo, Lentinelli que estaba adelantadísimo, fue al segundo palo, la pelota es una parábola perfecta atrás, se come el gol Lentinelli, se lo come todo Liverpool, pero Nacional, ¿qué le importa? Más líder que nunca del clausura y la anual, Vergesio apareció cuando tenía que aparecer Gonzalo, Vergesio el gol, Nacional 1, Liverpool 0. Bueno, decíamos en la previa que estando Vergesio en cancha, era obvio que debíamos pensar en él como uno de los posibles jugadores que abriera el score, destraba un partido en este momento. Se va Nacional de nuevo, bueno, casi, perdóneme profesor, enganchó Treza, le quedó a Ramírez casi bien el segundo de Nacional, profesor, discúlpeme. Sí, este, no, yo lo que decía es que estando Vergesio siempre es un referente de área, ahora, qué distracción del fondo Líder, no te podés comer un gol de hondo, realmente es lamentable, como dijo Fabricio, de Campito. Va a sacar del fondo Martín Rodríguez, sale Nacional jugando en su propia área, la tiene la borda, le pega largo cuando va a presionar Medina, la pelota cae en campo de Liverpool, despejan de cabeza pero recibe solo y cambia muy bien Carvalho, la pelota va para el otro sector, abre Vergesio, cae en la izquierda, va con la pelota, la tira en el medio, busca el pase, llegó solo por allá a cerrar el de Nacional, la pelota estaba afuera, dice que no el árbitro, cae de nuevo afuera de la cancha, la pelota la tira en el área, va Vergesio, le gana de la mano, está, gol, deselenco, Sociedad Anónima, gol de Alfonso Treza, en el momento que más lo necesitaba Nacional a Treza, el rogón es este muchacho del campeonato increíble, va y va y va y va, y otro quedo, otro quedo extraño del Líder, Liverpool, reclaman que estaba afuera la pelota, parecía que no pasaba nada, saltó Vergesio en dos tiempos, ante la salida Lentinelli muy lenta ahora, la pelota se iba afuera, llegó el de Nacional, la tiró Tresa atrás, la desvían, la tienen de nuevo, la tiran al área y cuando salta el zaguero que se la saca de las manos al arquero, la desinteligencia después del centro de Ramírez, viene Treza que le pone la cara externa, le da el área chica, la cachetea suave, lentamente, Nacional se encuentra con el segundo, cuando recién arranca el segundo tiempo, pegó en los momentos claves el bolso, profesor. Sí, además lo dijimos, dos goles para este Liverpool parece una diferencia dura de absorber, bueno, llegó cuando se estaban acomodando, grueso error de Lentinelli, falla del arquero en el despeje, despejó para el medio del área, con el arco libre, shoteó Treza. Le van a pegar del sector derecho, atacando, le va a pegar Federico Martínez, le va a pegar Martínez, la pelota va a caer en el área de Nacional que gana 2 a 0, la pelota en corto, otra jugada más de Liverpool, viene para Chacón, la tira Martínez, va al primer palo, está la bolilla, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dicilinco, social, anónima! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Federico Martínez! Vino la jugada del corre del sector derecho de Pizarrón, salió a buscarla a Chacón, salió a buscarla a Chacón cuando le había tirado Medina, era, buscó de pie, tiraron un buscapierra a Santa y Federico Martínez en forma extraña, rara, tuvo que tirarse abajo a golear en el punto penal, le agarró como barriendo, como cerrando en la marca el remate, se acostó en la cancha y le pegó de derecha contra el palo izquierdo de Martín Rodríguez que vuela, pero nada pudo hacer, se le complica el partido a la ciudadana, quedó en camino Liverpool, quedó en carrera Liverpool, se ajusta más a lo que venía pasando en el campo de juego, si bien Nacional en el segundo tiempo lo venía pasando por arriba, Liverpool ahora se pone a tiro, profesor. Absolutamente un muy buen gol de Martínez, rasante al palo izquierdo de Rodríguez, nada pudo hacer en el momento que parecía que Liverpool sentía el impacto del segundo de Nacional, se pone nuevamente en partido el negre y azul. La pelota ahora al área Nacional, salta Chacón, pierde Colmoseglio, resuelve ahora y la tiene Martínez, engancha de la punta, va al medio, va afuera y la recibe de nuevo Nacional parado en línea, enganchó otra vez, está dentro del área, puede venir el empate, la tiene, está, rebotó, bueno, salvó Nacional, la sacó a media, se salvó Nacional, se salvó Nacional, una pasividad enorme en el fondo, profesor, una pared doble, se salvó Nacional del empate, la había hecho bien Liverpool, otra vez lo tuvo Martínez, se salvó Nacional y ahora va Cantera, y va Nacional por el tercero, y se ha hecho de ida y vuelta el partido, va por el sector izquierdo para el campo, sin embargo, cierra muy bien el zaguero Pérez, la pelota la toca atrás Pérez en el área, qué peligro, bueno, la recuperó y ahora está bien el tercero, está en el palo, le queda atrás la pelota, bueno, lo que erra Nacional, increíble, otra vez un regalo en el área chica, y se va Liverpool, se ha hecho de ida y vuelta, emocionante realmente el partido, es increíble, gran túnel y gran jugada de Martínez, va la pelota para el sector derecho y la abren para Martínez, y la va a tirar al área, y hay varios de Liverpool, viene el segundo palo, está solo, mira, trago, gol, Orsay, Orsay, gol, gol, dice Lincoln, Sociedad Anónima, gol, y no hay peor cuña que la del mismo palo, no porque Sebastián Fernández, apareció como un fantasma en el área chica, es increíble, es increíble lo que erró Nacional en el otro arco, erró dos, Ocampo y lo tuvo Cantera, y lo erró Fernández, y en la recarga una jugada espectacular de Liverpool, varias triangulaciones, viene el centro al segundo palo y la baja Medina, espectacularmente de cabeza al medio sobre el segundo palo, nada que hacer para Rodríguez, y Papelito Fernández, en el área chica, tímidamente, entre las dos torres de la borda y polenta, cachetea de pierna derecha al medio del arco, empata Liverpool, es más justo con el trámite, y quizás sí, pero Nacional tuvo que haberlo liquidado hace rato, dos a dos, un partidazo en Belvedere, lo empató Papelito Fernández, es, créame, que cuando usted vea por televisión lo que erró Nacional, no lo va a poder entender, ¿eh? Baco, la pelota de Liverpool, profesor Esorza, y sí, lo escucho, profesor. Pareció que no había sido gol, porque claro, Sebastián Fernández no lo gritó, pero Nacional perdió vidas, ahí está la repetición de lo que pierde Nacional, solo, recién se lo habían perdido campo.